¡Suscríbete! 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 ¡Máronos! ¡Fuer! ¡Sácalo a Juan! ¡Franco! ¡Basico arco! ¡Basico arco! ¡La Luce! ¡La Luce! ¡Un paso! ¡La Luce! ¡Vamos, Mili! ¡Vamos! ¡Vamos, Mili! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Mili! ¡Vamos, Mili! ¡Vamos, Mili! ¡Vamos, Andrés! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Mili! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Mili! ¡Vamos, Mili! ¡Vamos, Mili! Y le terminás llevando el pie izquierdo. ¡Vale! ¡Vamos atrás! ¡Ya la pido! ¡Ya la pido! ¡Muy bien, chicos! ¡Fue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le mueve el pie de la polla! ¡Fue! 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 Fíjanla. Luchi. Está solo, Franco. ¡Che! ¡Vamos, Mili! ¡Fue la peli! ¡Fue! ¡Uno más acá para pedir! ¡Fue! 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 Santi, acá, acá, Santi, más adelante, más adelante Haceme caso, dale Haceme caso, ahí va Ahí tiene que estar, ¿ves? Bien, pibe, bien, igual Saca bien, eh, mini Vale, vale Vale, vale, vale Quédate acá, quédate acá, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Vámonos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Vení más acá? ¿Hasta la media luna? ¿Hasta la media luna? Ahí va, ahí Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Si no, no va a llegar, ahí no más El uno más con Franco Santi, quédate ahí, quédate con Franco Si no, no llega, dale Ahí va, ahí va Ahí va Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal! 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 De vuelta Juan, de vuelta Juan Abajo Juan Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Vamos, Belli, vamos Belli Belli, belli, belli Belli, belli Belli, belli Belli, belli Es esa, bien. Cambiála. Sigue. Va fuerte. No sale, dale. Bien. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos por adelante también, muchachos, dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No te vayas muy a la mierda. No te vayas muy a la mierda. No te vayas muy a la mierda. No te vayas. No te vayas muy a la mierda. 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 Gracias por ver el video 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 Vamos confiado Gracias por ver el video ¡Bien ¡Bien Bien Bien ¡Bien 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 Bien ¡Bien 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 Bien ¡Bien ¡Bien ¡Bien! 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 ¡Bien 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 Bien ¡Bien 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 Bien Bien Biet Ahí, no pica, listo, dejá, se va. Te van, te van, Fran, te van, Fran, te van, Fran, te van, Fran. Bien, bien, bien. ¡Ven, Mati! ¡Ven! ¡Ven, Mati, ven! ¡Ven! ¡Sala, boludo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ven, Mati! ¡Ven, Mati! ¡Ven, Mati! ¡Qué miedo, por ahí! ¡Qué miedo, por ahí! ¡Qué miedo, por ahí! ¡Ay, qué bonito! ¡Ven, 50 kilos! ¡Ven, Mati! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! Mápeo, ahí, ahí. Luchy, Luchy, no llega, está diventando mano a mano. Dale, dale. Volvés, pibe. Fue, fue, fue. ¿Cuánto va a pegar, che? ¡Vive! ¡Vive! Dale fuerte, Franco, por favor. Pero es enorme, boludo. Sí, pero... Pará, tampoco va a ser la influencia, como a yo ponerle que sí tiene 18, que dice que tiene 32, boludo. En todos los partidos no pasa lo mismo, pero... Pero si tuviera 32, jugaría bien. Dale, dale, dale. ¡Sacemos la que! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Quédate ahí! ¡Santi! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Vamos, che! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, fíjate! ¡Vamos, menos! ¡Vale! ¡Adelante el C de! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien Martino! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, Ramón. Vamos arriba que no perdemos, dale, dale. Bien, 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 bien. Bien todos, dale. Bien todos, bien Santi, dale. No pica, eh. Cabezamos los otros, dale. Ahí va. No pica. Ven. 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 ¡Dale que no puede! ¡Dale que no puede! ¡Santi! ¡Ahí va, ahí va, ahí va Rama! ¡Son dos, Rama! ¡Háblense! ¡Háblense! ¡Bien! ¡Bien, Peli! ¡Bien! ¡Bien, Mini! ¡Dale! ¡Vamos, Rama! ¡Háblense! ¡Gracias! ¿Qué pasa Fran? ¡Bien! ¡Fue cambio! ¡Fueuelta! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡No sea vuelta! ¡Fue! ¡Segundo Martino! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Fuerza! ¡Bien, peli! ¡Dale, Santi! ¡Dale, Santi! ¡Bien, arquero! ¡Dale! ¡Bien, peli, eh! ¡Bien, peli! ¡Bien, peli! ¡Bien, mili! ¡Buena, nene! ¡Vamos, peli, eh! ¡Bien, peli! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que va a salir! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Lueguen! 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 ¡Nosotros ahí, eh! ¡Lueguen! ¡Ahí va! No, no, no. Fuerte, por favor. 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 Bien, 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 bien. Mucho juego, bien. Ahí va. Fuerte, por favor. 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 Seguí la voz, peli, seguí la voz, peli. Fuerte, por favor. Peli, 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 peli. Buen, peli, 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 peli. Buen, peli, 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 pel